Oración del Papa ante el Coronavirus Oh María Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios En la dramática situación actual, llena de sufrimientos y angustias que oprimen al mundo entero Acudimos a ti, Madre de Dios y Madre nuestra Y buscamos refugio bajo tu protección Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos en esta pandemia de coronavirus Y consuela a los que se encuentran confundidos y lloran por la pérdida de sus seres queridos A veces sepultados de un modo que hiere el alma Sostiene a aquellos que están angustiados porque para evitar el contagio no pueden estar cerca de las personas enfermas Infunde confianza a quienes viven en el temor de un futuro incierto y de las consecuencias en la economía y en el trabajo Madre de Dios y Madre nuestra Implora al Padre de Misericordia que esta dura prueba termine Y que volvamos a encontrar un horizonte de esperanza y de paz Como en Caná, intercede ante tu divino hijo Pidiéndole que consuele a las familias de los enfermos y de las víctimas Y que abra sus corazones a la esperanza Protege a los médicos, a los enfermeros, al personal sanitario A los voluntarios que en este periodo de emergencia combaten en primera línea Y arriesgan sus vidas para salvar otras vidas Acompaña su heroico esfuerzo y concedeles fuerza, bondad y salud Permenece junto a quienes asisten noche y día a los enfermos y a los sacerdotes Que con solicitud pastoral y compromiso evangélico Tratan de ayudar y sostener a todos Virgen Santa ilumina las mentes de los hombres y mujeres de ciencia Para que encuentren las soluciones adecuadas y se venza este virus Asiste a los líderes de las naciones para que actúen con sabiduría, diligencia y generosidad Socorriendo a los que carecen de lo necesario para vivir Planificando soluciones sociales y económicas de largo alcance Y con un espíritu de solidaridad Santa María toca las conciencias para que las grandes sumas de dinero Utilizadas en la incrementación y en el perfeccionamiento de armamentos Sean destinadas a promover estudios adecuados para la prevención de futuras catástrofes similares Madre amantísima, acrecienta en el mundo el sentido de pertenencia a una única y gran familia Tomando conciencia del vínculo que nos une a todos Para que con un espíritu fraterno y solidario salgamos en ayuda de las numerosas formas de pobreza y situaciones de miseria Anima la firmeza en la fe, la perseverancia en el servicio y la constancia en la oración Oh María, consuelo de los afligidos, abraza a todos tus hijos atribulados Haz que Dios nos libere con su mano poderosa de esta terrible epidemia Y que la vida pueda reanudar su curso normal con serenidad Nos encomendamos a ti que brillas en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza Oh Clementísima, oh Piadosa, oh Dulce Virgen María, Amén